Puglin, ¿cómo estáis? Buena, Benja, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien? ¿Se ve bien? Sí, preguntamos a la gente si nos escucha bien Sí, voy a hablar un poco para ver si se escucha bien, si está todo en orden Hola, gente Pene Bueno, hoy día vamos a hablar un poquito del libro, de mi librito Y un poco de películas también, ojalá, harto de películas Harto Ojalá, que tengo ganas hace rato Y al final de la transmisión vamos a regalar copias del librito Así que para que estén atentos La gente dice que parece que se escucha todo bien Bacán Bueno, conversemos un poco Partamos hablando de lo que nos convoca hoy día Que es tu libro, Ex, porque todo tiene que terminar Me gustaría saber primero ¿Por qué? ¿Qué pasó contigo? ¿En qué momento estabais? ¿Fueron solo recuerdos? ¿Por qué quisiste contarnos esta historia? Claro ¿Estás bien, amigo? Esa es la pregunta ¿Estás bien? ¿Estás bien? Claro, ¿te pasó algo? Hace tiempo que quería hacer una novela Una historia larga Y justo coincidió de que había terminado una relación Y como que Se dio ese típico proceso De hablar mucho con gente Y como que Empezó a tener mucho feedback De gente sobre las relaciones ¿Cachai? Como podríamos estar hablando nosotros ahora Como Oh, a mí una vez me trató Una polola, ¿cachai? O yo terminé con una polola Y pasó esto y esto otro Y como entre medio de esas conversaciones Como que la gente Te habla un poco de su punto de vista Igual Y eso lo encontré súper interesante Como de que Un tema tan Universal Es interesante que tiene tanto peso Entre nuestras vidas Y es interesante que Todos tenemos posturas distintas Como El nivel de importancia que le tenemos Alguna gente es como Le da lo mismo Hay otra gente que es más No sé, pues sufrida Por así decirlo Como Félix O el protagonista de esta historia Que igual Igual pasa que uno Uno leyendo tu novela Vamos a aclarar Que no vamos a hacer ningún spoiler Pero leyendo esta novela gráfica Igual es súper fácil Identificarse Que generalmente Cuando uno termina una relación O te terminan Hay momentos En el que uno se pone Igual de repente Bien patético Y Félix se lo pregunta Entonces igual Es como No sé Llevándolo ya directamente Al cine Bueno Este libro es muy cinematográfico Es muy cinematográfico Porque Tiene banda sonora Tiene referencia Es como la tercera O cuarta persona Que Que me dice Que es como cinematográfico De verdad Es como Es el mejor Halago que me podrían dar Porque Yo igual te conté Un poco cuando hablamos De que Me gusta mucho el cine Y las películas Y como que Mis referentes más grandes Provienen de ahí Entonces como Para traducir Un poco mi gusto A eso En el libro Y que me lo digáis Como se siente cinematográfico Es como así Como lo mejor Buena bacán Oye Igual el libro Tirándolo ya un poco Para el cine Ahí O sea Vamos a ir conversando Del libro Y entre medio Igual vamos a ir metiéndole cine Así lo vamos a hacer Un poco más dinámico Saludos a la gente Que está en el chat Chiquillos Saludos a todos ustedes Gracias por estar viendo Sí Pueden mandar sus preguntas Para Puklin Y pueden estar ahí Motivando A ver Ahí vamos a ir viendo A quién le regalamos el libro Quizás puede ser Al más motivado del chat También Ahí vamos a ir Cachando Yo tengo una fórmula Hay una fórmula Hay una forma Como chistosa Para eso Dale Ya La tiramos un poco Más adelante ¿O no? Sí Yo creo que más Como tirando al final Como para que la gente Tenga que sufrir Para ganarse el libro Los reales Los reales se lo ganan Me parece perfecto Bueno Volviendo a lo cinematográfico Hay películas Y momentos Y canciones Que uno Va a mirar O va a escuchar Cuando pasa por una Por un término Y aquí Félix La primera Con la que se cruza Es con 500 días con ella ¿Es una De tus De tus películas De quiebre? Es que yo creo Que es como la película De todos de quiebre Como que A mí en lo personal Me gusta muchísimo Como que Mientras mal Más la veo Más la aprecio Un poco Como juega mucho Con esto De la expectativa Con la realidad Eso es como Muy genial Como hace esa escena Pero yo creo Que es como La película De quiebres Que están Como en el cerebro De todos En este momento Entonces Era como imposible No ponerla en el libro Como que Todos la conocemos ¿Cachai? Incluso cuando alguien Habla de películas Sobre X 500 días con ella Entonces tenía Que ponerla Yo creo Como una referencia Sí Sí porque además Igual Esa película También tiene Un poco De los procesos Que Que va pasando El protagonista Del libro Me gustaría Es parecido Es parecido Porque Creo que los protagonistas Son parecidos Porque los dos son Hombres Que Y como que Tienen este amor romántico Muy idealizado Entonces como que Y eso mismo Es como lo que ellos Creen que está bien Termina siendo Lo que al final Es tan mal Como por ahí va Claro Claro efectivamente De hecho Se va notando Ahí un poco El daño Que han hecho Las películas románticas Pero De hecho El título Lo dice ¿Por qué todo tiene que terminar? No es el por qué De la pregunta Sino que es como Que todo termina Y finalmente pasa Que muchas personas Tienen esta idealización Y en algún momento De mi vida También la tuve Que es como que Te enamoras de la chica Y crees que es el amor De tu vida Y que van a estar juntos Por siempre Y de hecho Ahí Félix Tiene sus momentos Bien cursis Cuando tiene sus recuerdos Que fue como Me llevó un poco también A recordar De cierta forma Eterno resplandor De una mente Sin recuerdos Que es como Tengo muy alto también Yo también Y me recuerda Porque claro El loco está ahí Solo en su cama Llorando Porque ya no la tiene Y viene Voy a mostrar un poco No voy a hacer spoiler Pero voy a mostrar La forma De la gráfica Y después Claro Viene la otra imagen Donde vienen los recuerdos Ahí muy Cinematográfico ¿Cuáles fueron Las influencias Que tuviste? Porque como te digo Hay mucho de cine También en tu libro Bueno Yo creo que Así como directamente Las dos películas Que nombramos 500 días con ella Y Eterno resplandor Son películas Que han estado Mi subconsciente Desde que las he visto Cuando chico Entonces como que Es súper difícil Que no llegue Esa influencia De alguna forma Al libro Incluso si no me doy cuenta Pero Yo creo que Cinematográficamente hablando El libro lo escribí Como si estuviera Escribiendo una película ¿Cachai? O sea Como que Es mi mayor referente A cómo se cuentan historias ¿Cachai? Como que Tampoco leo tanto Novela gráfica Ni tanto manga ¿Cachai? He leído igual Pero no soy un experto Entonces como que Mi referente a contar historias Son las películas ¿Cachai? Entonces como que Como que De esa fue la base Como cómo sería esto En una película ¿Cachai? Si ves el libro Te da cuenta que Es súper Como Focus en diálogo Es crepe diálogo En el libro Como que en verdad Incluso La primera parte del libro Que son como las primeras 150 páginas Es puro Conversaciones de Un personaje con otro Y cada uno tiene una Como postura distinta Al tema general Que es romance Por ejemplo Y eso lo saqué Mucho de las películas ¿Cachai? Como Cómo Cuando tú tienes A dos personajes Hablando Cómo lo hacen Cinematográficamente Interesante En las tomas ¿Cachai? Porque es simplemente Uno y uno Cara a cara Entonces Mi forma de traducir eso Fue como Cómo hago Que una conversación Sea interesante En viñetas ¿Cachai? Y todo usaba Como tomas De cámara Como en algún momento No sé Típico Claro Como que Fue como referente Yo creo Cómo se arma una película A cómo armé el librito Yo creo Claro Es como Un gran storyboard De una De tu próxima película De tu primera película Sí Oye Por ahí Entre medio Nos nombraron Scott Pilgrim De hecho También hay una Hay un pequeño guiño Aquí en el libro Como al final Como al final Hay un guiño Porque yo dije Nadie va a leer el libro Que se Un cómic Que se trata de ex Sin pensar en Scott Pilgrim Es imposible Entonces Sí Que ahí Daniel Navarro Comentó Que Scott Pilgrim También manejaba La temática A su modo Pero que también La maneja En base a lo que Comentábamos De 500 días con ella También nos comentan Cualquiera que haya terminado Una relación Le llega 500 días con ella Y el eterno restandor De una mente Sin recuerdos De buena o de mala manera Es que son como Las películas Que te despiertan Un poco Como de esa época Donde Que yo Como que la La veo como Cuando tenís Como veintitantos Como entre Veintiuno Veintidós Veintitrés Hasta los veinticinco Veintiséis Esa relación Que tienes En ese momento Siempre Es súper Fuerte Porque Yo siento Que estás como Entre medio Como que Ya no eres un niño Pero igual Amas con todo Es como Te amo con todo Lo que te puedo amar Eres lo mejor del mundo Genial Pero al mismo tiempo También eres como Meo adulto Entonces Igual le tomas El peso a la relación Como oye Te amo con todo Y eres una persona Importante en mi vida Y esto es importante Entonces como que Esa combinación Hace que sea muy explosiva Esa relación Y que muchas veces Creemos como que se traduce A no Él fue el amor de mi vida Y fue el amor perfecto Pero yo creo que es Esa situación Claro Bueno de hecho En el libro También se comenta Un poco el tema De Estás seguro Que estás enamorado De ella Y no de la forma En la que ella Te hacía sentir Contigo mismo También tiene Ese guiño Bastante interesante Sí De hecho Bueno También me gustaría Saber un poco El por qué Quisiste retratar Las emociones Porque también Cuando uno termina Una relación Se sabe que Hay un viaje Que viene el periodo De Sí Ahí mismo Que está En el razonamiento Te hago la pregunta La tenía pendiente Pero ahí Alguien también Mencionó El amor propio Y una de las emociones También es el amor propio Viene el despecho La calentura Y eso también Tiene que ver Con un poco De las etapas Cuando alguien Termina una relación Que tiene que ver Con el proceso Como del duelo ¿Cachai? De ir aceptando Lo que después Viene la negación Y ahí no me acuerdo Cuál es el orden La aceptación Es la última Pero viene todo Ese rollo ¿Por qué Lo querías retratar Desde esta forma? Así como Esos monitos Sí O sea Me pasó Mientras hacía el libro Me di cuenta Que Como que Gran parte Del drama Que una persona Tiene al terminar Una relación Y sufrir por ella Proviene de los momentos Donde estás solo Como que Cuando uno está Como No En frente de público Y tienes que pasar No sé Con tu pieza Ahí te viene Como ese Como melancolía Y como sufrimiento ¿Cachai? Porque cuando estás con gente Como que puedes fingir un poco Como que puedes Como poner una máscara Como no Si está todo bien Todo bien Pero en verdad Por dentro Estás así De hecho mierda Entonces como que Sabía que quería Que el personaje Estuviera solo En muchas partes Lidiando con esto Y ahí Busqué una forma De cómo hago Para representar eso De manera gráfica Y salió esta idea De representar a las emociones De manera física Como es bonito Y bueno Tú leíste el libro Yo juego Caleta Con Con Ese concepto De que las emociones Son personajes físicos Claro No quiero decir más Porque me he guardado mucho En todo material publicitario Del libro Como Hasta dónde llevo Hasta dónde estiro Ese concepto Pero vale decir Que es súper importante Dentro del libro Y también es como una metáfora Al final De Confiamos Con estos procesos Difíciles Claro Al final son Son los sentimientos Los que nos van jugando En contramedia Que vamos tratando De pasar las etapas Del Del término De una relación Sí Porque igual pasa No sé Por ejemplo A mí Hace como Un año Aprox Me hicieron Ghosting ¿Cachai lo que es el ghosting o no? Sí Le pusieron Como el término El término Que no te pesquen Ahora se llama ghosting Es como Cuando te patean Y desaparecen Y no te dicen nada Ni siquiera te patean Es como una desaparición ¿Cachai? Y claro Ahí viene Por ejemplo A mí en ese momento Que también me hizo Recordarlo aquí Porque Hay uno de los personajes Que es como El típico amigo Que es como El hueón El soltero Comilla Feliz con su soltero Bueno Es que hay gente Que es muy feliz Soltera Yo ahora Por ejemplo Que viene con esa De no sé De hueón Es súper bueno Estar solo ¿Cachai? Y ahí viene como Jugando un poco Con el tema Del amor propio ¿Cachai? Pero igual Yo igual llevo soltero Y bien Tranqui Como un año Aprox Desde aquel suceso Y Claro Pero igual Tu libro me llevó A esos momentos ¿Cachai? Porque onda Esta parte Que yo te comentaba De pegarte un recuerdo Para atrás ¿Cachai? Y que es como El eterno resplandor De una mente Sin recuerdos Como ligándolo de nuevo Al cine ¿Cachai? Que viene con el tema De No sé A mí me pasó ¿Te acordáis de esa escena Cinematográficas Dentro del libro Que sean más Difíciles de captar? O sea Hay como referencia Hay como En especial al final Porque el libro Bueno Para no decir nada Pero el libro Yo lo separo en dos partes La primera parte Del libro Es como Conocer a los personajes Y el mundo Que se presenta Como las reglas De este libro Y la otra parte La otra mitad Es como una fiesta Que ocurre Donde Todos los personajes Que conociste En la primera sección Del libro Se juntan En un mismo lugar Y como que va quedando Como el drama Y la caga Y en esa fiesta Hay muchos Como guiños A películas Que me gustan Porque es una fiesta De disfraz Entonces Dije ya Voy a llenarlo De jameos Y cosas Hay uno que me gusta mucho Que es Hay unos personajes Que salen de nuevo ahí Y están vestidos Como Donnie Darko Y el conejo De Donnie Darko Hay varias De verdad No sabría Existe todas Pero son que le dan Bueno igual A la gente Que se viene uniendo A la transmisión Les contamos Porque están diciendo Que quieren comprarlo Que quieren tenerlo Al final de este live Vamos a regalar Una copia De Exo Porque lo tiene Y terminar Así que para que estén Atentos Bueno Otro de los puntos Interesantes Otro de los puntos Interesantes De tu libro Es La relación Que tiene Félix El personaje principal Con los Con su entorno Que suelen ser Muy Naturales Muy cercanos Muy como que Yo podría Identificarme Perfectamente Con algunos personajes Con algún amigo mío Etcétera Cuéntanos un poco De la creación De esos personajes Que te basaste en amigos Sí Es una mezcla Es una mezcla Mucha gente Como que le cuesta Un poco entender De dónde uno Crea las cosas Y dicen como O es todo imaginario O es todo real ¿Cachai? Y nunca es Yo creo que 100% De las dos Yo creo que es una mezcla De las dos Porque tú quieres Que la historia Sea Cercana a la gente Y se sienta real Entonces igual Escribes un poco De lo que sabes Ya porque Quiere pasarte Un poco de experiencia Pero también quieres Que tengan un arco A la historia Y que cumpla ciertos No sé Parámetros De que te dé Un mensaje De que todos los personajes Tengan un final Desarrollado ¿Cachai? Entonces La vida como que No funciona como una historia De cómic O de películas ¿Cachai? Porque esas tienen como Un arco ¿Cachai? En general la vida Es mucho más desordenada Entonces uno agarra nomás Muchos de los personajes Que están en el libro Son gente que está en mi vida O estuvo en mi vida En esa época Cuando yo lo empecé a escribir Yo tengo una amiga De la universidad Que se llama Javi Que es como la Javi Que tiene ese rol Pero claro La personalidad De los personajes Lo que hacen en el libro Y su rol en el libro Es completamente Ficción ¿Cachai? Yo como que creé Los personajes Para que cumplieran Roles ¿Cachai? Y fueran como una especie De reflejo De Félix Como que Como que le sirvan Para que Félix Como que Se vea desafiado En su manera de pensar Con estos personajes ¿Cachai? Oye y hablando de Cameo ¿Hay algún personaje aquí Que esté ilustrado Pensado en ti? Porque Yo lo había leído Hace unas semanas ya Y lo estuve releyendo De nuevo Y hay uno que se me hizo parecido A ti No sé si será coincidencia O si está a propósito Y parece como que Hice una gran impresión Porque sabes que En toda la entrevista Como que me han dicho Así como ¿Y sales tú? O me dicen como Oye tú hiciste Eso que sale en el libro No lo quiero tampoco Como estropear Ni nada Pero sí Salgo en una parte Y es como un chiste Más que nada Es como que yo lo tome Como Es como un joke Así como El personaje más mierda Del libro Soy yo Qué bonito Oye Te iba a preguntar Igual por el tema De Espérame Es que Igual déjame darle Una vuelta a la pregunta Porque no quiero No quiero caer En el spoiler Sí Hay que tener cuidado Hay mucha gente Que quiere Como cuando hacemos Esta entrevista Hablar de spoiler Y yo entiendo Porque Yo creo que Gran parte del libro Como que Pasa En las resoluciones Del final igual Pero Tiendo igual Como que tratar de que no Porque hay gente Que ahí No quiero que Ahí estoy viendo Los mensajes Saludos chiquillas Gente del chat Lo estoy leyendo Un poco Gracias por Alguien quiere Que le firmes la cara Ya Alguien Alguien mencionó Sobre Puglin Recomienda Que hay una sección De Sí Que yo tengo en Instagram Sí Yo tengo en Instagram Donde Hablo de películas Y las recomiendo Porque de verdad Me gustan mucho Incluso así Si me ponemos Para hablar de pelis Marisay Aunque así Sí Pues no Hablemos de pelis Mientras le doy Una vuelta a la pregunta Porque no Creo que es importante Tengo que encontrar La forma en mi cabeza De no arruinar el libro Haciéndola Porque odio el spoiler Y no quiero ser parte De aquello Pelis que hemos visto Últimamente Que has recomendado Claro O sea Me gustaría Primero partir Con películas Que sean un poco Referente Al libro Que estuve yo Revisando tus recomendaciones Y nos encontramos Ahí conversando Nos agarramos A combos virtuales Por Eva Green Primero Que te lo vengo aquí A reflegar en tu rostro Sí Conversé un poco De las películas Que podrían estar Relacionadas con el libro Para también así Motivar a la gente Que quiera adquirirlo Yo Por lo menos Ahí vamos conversando Porque tenemos un gusto Más o menos similar En el cine Eso fue Como que nos pusimos A hablar El que está arriba Mío Se puso a ver La lista De la recomienda Y dijo Y dijo Como que Empezó a mostrar Mucho de la lista Y dice Oh yo también Vi esta película Yo vi esta Me gusta esta película Me gusta Así que sí Estamos por ahí Sí Bueno En tus recomendaciones Está Cashback Que es una gran película Y es muy interesante También con el tema De los ex Porque también pasa Por esto De tener que volver A verla De querer detener El tiempo Para no sé Respirar de nuevo Sentir de nuevo ¿Cuál es tu experiencia Con esa peli? Bueno Para la gente Que está escuchando La película se llama Cashback Es una película Inglesa Si no me equivoco Que es basada En un corto Que un loco hizo Y la transformaron En un largometraje Y la recomiendo mucho La puse En Putin Recomienda Se las recomiendo chicos Porque Me acuerdo que yo la vi Cuando estaba Justo cuando me pasó Un término de relación Y yo estaba Como en la época universitaria Y el libro Es 100% de eso Se trata de un chico Que termina una relación Y tiene insomnio Después de eso No puede volver a dormir Porque piensa en la ex Todo el rato Entonces lo que él hace Para solucionar Ese tema Es que se mete a trabajar A un supermercado Nocturno Que trabaja las 24 horas Y como que gasta Su tiempo Trabajando en ese supermercado Y es como Es súper cómica La película Y tiene un estilo Muy particular Y es muy entretenida Así que se las recomiendo N Y si fue Yo creo que Ahora que lo pienso También una inspiración En el libro Porque al final Son películas Sobre casos De gente joven Que se ve enfrentada A estas situaciones Como donde tienen Que poner a prueba Sus sentimientos Y como madurar El tema de madurar Es un tema Que está súper Presente En el libro Igual Porque No sé si te acordás Que la Javi Por ejemplo Le dice En una parte Como Oye Ya salimos de la universidad Hace rato Consigo un trabajo Hay como este aura De como De que Félix Tiene que madurar En general ¿Cachai? Claro Amigo date cuenta Claro Es como Oye Están pasando Y esa es la época Como de entre Veintitanto A veinticinco años Por ahí Donde Como que Estás entremedio Aún eres como Sencil Y quieres ser Como un niño Aún Pero ya Se te está metiendo Al mundo adulto Y como que Tienes que empezar A asumir cosas Ya Claro Igual Hay otro punto Interesante También en el libro Que es como Algunos Personajes dentro Del entorno De Félix Que representan Una parte Como bien Machista ¿Cachai? Que igual Es como bien Es que está Como bien Marcado En la sociedad Chilena ¿Por qué Lo quisiste Reflejar Igual Con entes Masculinos De su entorno? ¿El personaje El padre Por ejemplo? El padre Claro Y el amigo Bueno El amigo No quiero hacer Spoiler El amigo En especial El personaje Del padre Y la familia De Félix Estaba ahí O sea Fue creada Para Demostrarte un poco Que el ambiente De Félix Es súper hostil ¿Cachai? Como que Nadie Cree en Félix Como que Nadie pesca Mucho a Félix ¿Cachai? Entonces como que Eso sirve No sé si hay mucha gente Que lo leyó No sé si hay gente Que lo ha leído Acá en el chat Pero Se han contado Que sí Sí Eso está Para mostrar Que cuando llegó Pía Que es la polona Con la que terminó Cuando llegó Pía A su vida Como que eso Lo elevó Mucho más ¿Cachai? Como que Es una de las razones Por la cual Ama tanto a Pía Y a la ex La tiene tan como Como Generándola Porque Porque su entorno Era muy hostil ¿Cachai? Como ese padre Que es como Súper machista ¿Cachai? Como su entorno No estaba a su favor Entonces cuando llega Alguien a tu vida Que te hace sentir mejor Como que Te encadenas más A esa persona Como que la necesitas Claro Y refiriéndonos a eso También me gustaría Detenerme en películas Que también tienen que ver Con el término Con el salir adelante Que es por ejemplo Here the Spike Jonze Ah También Sí Y la Scarlett Johansson Sí Bueno La gente no estaba viéndola Si no Si esto se trata De un El personaje De Joaquin Phoenix Termina una relación De pareja De mucho tiempo También con alguien Que creía que iba a ser El amor de su vida La película tiene Unos maravillosos Increíbles Y Ahí llega una tecnología ¿Cachai? Que es como Que no sé Se termina enamorando De como una voz virtual Y ahí comienza El desenlace Donde el personaje Cree que puede superar Y Ahí me detengo Que eso es súper bueno Cuando hablo Si es súper bueno Va a ser spoiler Entonces como que Prefiero cortarme No pero Es como La cuestión general De Joaquin Phoenix Se enamora De una inteligencia artificial Pero eso va Desarrollándose Entonces es preguntarte Cosas Al final Como que es el amor Cosas así Lo interesante De esa película Es que Se dice que Es como Es como que Spike Jonze Tiene un Un atado amoroso Con esta galla Que la Sofía Coppola Se llama Que Sofía Coppola Hizo Vigiene suicida Sofía Coppola Hizo una película Que se llama Perdido en Tokio Muy conocida Lost in translation En Perdido en Tokio Hay un personaje Que es el pololo De las cabras Johansson Que es como Súper penca Y es como Un gallo joven Como un fotógrafo Y siempre está Pensando en otras cosas Y se dice Que ese personaje Está inspirado en Spike Jonze Cuando ellos estaban juntos Como que Era como Un palo a Spike Jonze Como sabes que tú Vigiene así Y después terminaron Y Spike Jonze Al tiempo después Sacó Her Que es como Que trata de decir Un poco Cómo fue el quiebre Con la Sofía Coppola Y lo retrató Lo que lo encuentro Muy bacán Porque las dos películas Son muy buenas Tal vez por eso Sí, pues y además También se mezclan Unas referencias visuales De las películas Voy mirando por la ventana Los colores Mirando la ciudad Tiene como También hay mucha conexión Dentro de eso A mí me sorprendió Her Porque es súper chistosa Como que yo Me acuerdo que fui a él Al cine Y yo estaba esperando Ya, ¿cachai? O sea, como Melancolía, ¿cachai? Y tocar estos temas Pero me reí caleta Todo el rato O sea, como que La Biblia tiene beats Súper chistosos Con Spike Jonze Igual es conocido Por trabajar como en Jack Y cosas así Y a mí me encanta El trabajo de él Pero me sorprendió Mucho eso Así que Her Si no la han visto Igual es conocida Pero si no la han visto Vaya para adelante Sí, pues nada más Tiene ese monito Virtual Que para mí es como Lo más chistoso De la película Esa hueá la La cagó Así es como La típica Sí, pues es como Uno de los amigos De Félix Pues hueón es como Hueón, déjate de llorar Por esa hueona Sale ya estudiado ¿Cachai? Es como más Directo Todo el rato Es como el típico Póster de hueón Que es como soltero Pero aparte Como que te dice Así como No, si ser soltero Es lo mejor Ser soltero Es lo mejor Ser soltero Y uno dice Como ya Cálmate Así como Está bien Es como que Se trata de autoconvencer Un poco Como de Estoy solo Y es lo mejor Tenés que estar solo También Es como así Sí, pues No, y eso Eso ahí como Centrando un poco Más en la profundidad Eso también es un tema Porque igual Estar solo Acostumbrarte a estar solo Y que te guste estar solo Igual es un proceso Que como lo conversábamos Sobre Félix Y lo que le dicen Sus amigos En el libro Que es como que También tiene que haber Como madurar ¿Cachai? Como ir creciendo En lo que vienen Las emociones Porque efectivamente Uno de repente Viene con ese rollo De que como que Te meten en la cabeza De que la única manera De ser feliz Es complementarte Con alguien más Y ahí sale también El amor propio De darte cuenta Que uno también Puede estar bien Con uno mismo Y que podéis vivir Bacán contigo Y tampoco Uno puede Puede hueviar ¿Cachai? De repente Pelarse ¿Cachai? Ciertas cosas Pero no necesariamente Tenés que estar Como atado A una persona Para ser feliz Y eso igual Es como Un punto bacán Es que claro Es que cuando uno dice Como que El que lo opuesto A estar a una pareja Es estar solo Es súper extremo Porque uno no está solo Uno dice Como es bueno estar solo Es como No sé Ser un ermitaño Y eso no se lo recomienda A nadie Porque yo encuentro Que el ser humano Necesita Socializar Para vivir ¿Sabes? Como que Mira el último comentario Nunca estás solo Si estás con Crispa Es que esa es la cosa Como que Tú estás No en una pareja Pero no estás solo Tienes amigos Tienes amigos Tienes familia Sí Claro O sea como que No es como todo Nada Oye Te iba a comentar Volviendo a Spike Jonze No sé si tuviste El cortometraje I'm here ¿Cuál era ese? Creo que lo vi Es un cortometraje Que dura como 30 minutos Son como Dos robots Y que tiene una frase Igual media Dramática Entre medio Que es como Como que van Teniendo accidentes ¿Cachai? Entonces como es robot Es lo que le va dando Las partes de su cuerpo A ella ¿Cachai? Y como que Le alegra saber Que ella eligió No sé Su brazo Por ejemplo Como para rescatarla De cierta forma Te lo mando después Lo pueden buscar Está en Mundo Cortometraje En Facebook Ahí está completo Es como hace poco ¿No? No, no Es viejo Hace rato Antes de giro Antes que Antes que varias Está muy bueno Está muy bueno Son 30 minutos También hay Artodrama Buena música Y una fotografía Impecable De hecho En general El trabajo Spike Jonze Es súper recomendado Porque él te hacía Videos musicales Y sus videos musicales Son Súper buenos Entonces Métanse un poco A descubrir Sus películas son buenas Sus cortometrajes Son buenos Y sus videos musicales Son buenos Entonces como Todo el paquete Spike Jonze Se llama Spique Jonze Spique Spique Jonze Con Z Sí El cortometraje Se llama I'm Here Estoy aquí Revísalo Me recomiendo Bueno Sí Here Increíble Oye Hablemos un poco De Otras películas De otras películas Igual Que Que quizás También tienen que ver Un poco Con el amor Romántico Y de querer Quedarte Pero Pero no solamente El amor romántico Sino que también Hay algo de ciencia ficción Por ahí No sé si Si te viste Por ejemplo Inception De Nolan Que Nolan También tiene como esto De De generar Ciencia ficción O películas O películas como Batman Pero entre medio Siempre hay un Hay un tema De drama Entre medio Que es por ejemplo En Inception Que tiene Todo el rollo De De que el weón No puede soltar A la ex Tampoco ¿Cachai? ¿Te gustan ese tipo De películas? ¿Tú viste Tenet? No la he querido Ver todavía Me estoy negando Porque he leído Que es mala Entonces me estoy Negando un poco Porque yo soy Mega fan De Yo la vi Christopher Nolan Christopher Nolan Es como el tipo Que está haciendo Como experiencias En el cine Me acuerdo que fue A ver Dunkirk En IMAX La de guerra Que tiene Maravilloso ¿Cachai? Inception Batman The Prestige Todas son buenas Y vi Tenet Y Y Y es difícil Que no me guste Una película Te lo juro Es súper difícil Que no me guste Una película Porque incluso Si la película Como que no sé Es que para mí Que no me guste Una película Tiene que ser Como que La película No cumple Con lo que Con lo que Estaba prometiendo En cierta forma Como que Tú ves por ejemplo A mí vas a Yo pongo esto Mucho de ejemplo Hay gente que dice Que 50 sombras de Grey Es una mierda Es una mala película ¿Cachai? Y yo fui al cine A verla Pero yo fui al cine A verla Sabiendo A lo que iba ¿Cachai? Yo dije Bueno Esto es una Así Salió de un Fanfic De Twilight ¿Cachai? Va a ser una Huea así Como chistosa Tan malo Que es chistoso Y lo pasé La raja en el cine Como que estaba Cabe una risa Me divertí Como que Cada vez que salía Una escena Como de sexo Como que miraba A las señoras Que estaban En la sala de cine Lo pasé Súper bien Entonces no la considero Como mala película ¿Cachai? Como que Para mí una mala película Es como No sé ¿Cachai? Era una película De acción Y la acción No era muy buena ¿Cachai? Entonces decir Puta ¿Sabes que no me gustó Tanto? Pero no decir Que no me gustó Porque es una película De acción Hueona ¿Cachai? Tal vez eso no más era Pero eso Y con Tenet Me pasó que Traté De que me gustara Y como que Como que no No hubo vuelta Y creo que Descifré ¿Por qué? ¿Por qué tiene spoiler? No, no, no Mi por qué no tiene spoiler Es bien general ¿Cach? Esa película Sí Muy mala ¿Cach? El por qué Es porque Es que Christopher Nolan Siempre trabaja Con su hermano O con otra Que le escribe Las películas Y en esta película Él la escribió Él solo Yo encuentro Que Christopher Nolan Es como De los hermanos El hueón visionario Como el hueón Que dice Loco Y si hacemos Una película Sobre sueños Ya Loco Y si hacemos Una película Sobre el espacio Y hoyos negros Ya Es como que Le encanta eso Y el hermano Es como el que le dice Hueón Detente Tiene que haber Un esto Algo que la gente Se siente identificado El personaje Tiene que tener No sé Le tiene que faltar Algo ¿Cachai? Como Inception ¿Cachai? O sea La película Súper confusa Entre comillas Pero uno Se mantiene en la historia Porque Leonardo DiCaprio Perdió a su esposa Y como que Esa superación Que tiene Bla 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 Y en Tenet Como que no hay eso ¿Cachai? Como que Tenet Es solo Concepto 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 Como mira este concepto Que es muy cuático Míralo por dos horas y media ¿Cachai? Nunca como que sentí que No sé No me importaban los personajes Es algo muy raro Y me dolió Que no me gustara De verdad Como que Muy difícil De verdad Como que No sé para qué Bueno igual Hace un mes Aprox Quizá No tanto Subimos una publicación Donde La escena De insertion Volviendo a eso Tiene La parte del tren Que tiene que Ver con Este amor eterno Que mantiene Con la esposa Hay una foto Se basó en una foto Que se hizo Con Nolan Con su esposa Salen los dos Uno en cada vía Del tren Con la cabeza Ahí Y como que de ahí Llevó Quiso llevar eso También a la pantalla Oye La gente te pregunta ¿Cuál es tu género favorito? Y si hay alguno Que no te guste ¿De película? Mi género favorito Son las películas De Paul Thomas Anderson No Pero yo creo que Mi género favorito Es que Es súper No es tan género En verdad No es un género Pero son las películas Que Se tratan Sobre Como caracterización De personaje Es como Es como No sé Un ejemplo Que se me ocurriría Es como Little Miss Sunshine ¿La cachai? Espérate Que justo te quedaste pegado Ah ya ya Espérate Ahora sí Una película Que se llama Little Miss Sunshine Ya espera Little Miss Sunshine Sí ¿Eso dijiste? Sí Me tengo medio pegado Sí, me encanta Ya Bueno No sé si la gente También me está viendo pegado Pero bueno Sigo Little Miss Sunshine Es una película De una familia Que Que es súper ¿Cómo se dice? Ah, como si Es disfuncional Poco con B Poco Claro Es como una disfuncional Hay alguien que se trata De suicidar Hay un loco Que no habla Porque no quiere Etcétera Y todos como que Como que se unen Porque la hija De la familia Gana un concurso De belleza Al otro lado Del país ¿Cachai? Y como que todos Tienen que dejar Para dejarla a la niña Porque no quieren Hacerla sentir mal Y como ya vamos Y eso no más Pero la película Se basa En estos personajes ¿Cachai? Y como en ver Estos personajes Evolucionar Y me encantan Esas películas Me encantan las películas Que se meten De lleno En explorar Personajes Con problemas Que el arco Es solo eso ¿Cachai? Es como ¿Qué le pasa Al personaje Al principio Al final Y termina? Esas me gustan caletas ¿Y las que no te gustan? No, no sé No sabría decir Que no me gusta Por lo mismo que dije Como que no Como que si voy a ver Una película Me pongo como en la mente De lo que voy a ver Yo creo que las únicas Que de verdad No me cumplen eso Son las películas de Marvel Y yo creo que suena Súper perjuicioso Que no me gusten Como las de Marvel Porque son tan grandes Pero es porque En mi mente Fallan Con lo que Yo quiero que sean Porque yo las voy a ver Como si fueran Unas películas de acción Hollywoodense ¿Cachai? Entonces yo quiero ver Acción En las películas de Marvel Pero Pero no recibo La acción Que quiero ver ¿Cachai? Como que No sé Como que siento Que la acción Podría ser mejor ¿Cachai? Como que las de Marvel Yo las traté de ver Algunas Y nunca Nunca conecté ¿Cachai? Nunca fue como Wow Que experiencia Acabo de ver Parece como una serie Como de tele Pero con platas ¿Y qué pena Tus películas? Las de Nicolás López Vi la primera En su tiempo Me acuerdo Cuando estaba en la universidad Vi la primera Y O sea Era bueno O sea En su tiempo Era como Cumplía O sea Dije ya Era como El tipo de comedia Que había en Chile El máximo referente Así que Pero no Y las otras Era como Yo Yo creo que Creo que vi tres Y Me pasa que Siento que Claro Que la primera cumplía Con un tipo de comedia Que Era como el actual ¿Cachai? Como media Una comedia Media adolescente Pero siento que Después igual Abusó del recurso Onda le fue bien Abusemos 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 Y bueno Y ya sabemos En qué está hoy día Oye Por ahí también te preguntaban ¿Cuál es tu actor O actriz favorita Y a quién No podís ver en pantalla? No A diferencia De lo que la gente cree Yo creo No odio muchas cosas Como que Menos si son cosas De hacer nada Menos si son cosas Relacionadas Como a arte Y a películas Que me gusta N ¿Cachai? Como que Como que Trato de apreciar Todo lo que Lo que venga ¿Cachai? Pero actores Que me gustan mucho Así como El Jake Gillinghall ¿Se llama? No sé si lo conocía bien Me encanta Me encanta Porque Es como que Son de esos actores Es como Leonardo DiCaprio Que también me gusta Caleta Pero que son de estos actores Que llegaron como A un punto de fama Donde Como que tú sientes Que ellos eligen Sus papeles Como que Creen en la película Es como Buena esta película Buena Quiero ser parte De esta película Y se nota ¿Cachai? Leonardo DiCaprio Tiene buenas películas buenas Y obviamente Es súper mega estrell Entonces él selecciona Lo que sea Pero Jake Gillingham También como que Todas sus películas Son buenas Como que casi que Si veo una película Donde sale él Yo voy a decir Weón Debe ser muy buena Y he visto Caleta De él De mis favoritas Es una que se llama Prisoners Que se la recomiendo También Muy buena Muy buena Que también se Relaciona a lo que Dije anteriormente Es de personajes Que se habían enfrentado A una situación Poco común Que es dos parejas De matrimonio Donde las hijas Desaparecen Y ese es el drama Desaparecen las hijas Y vas viendo Cómo se va desenvolviendo Esto Y se va se envolviendo Se envolviendo Se envolviendo Y me encanta Es muy buena Prisoners Véanla Y otra película Del Jake Que me gustó mucho Es una que se llama Jarhead Que creo que en español Se llama Soldado Anónimo Está en Netflix Por si acaso Que la vi cuando era muy chico Y me gustó mucho Que es de un director Que se llama Sam Mendes Y la película Del Jarhead Se trata de De soldados Que fueron a No me acuerdo A qué guerra Una guerra De los 90 Creo No me acuerdo cuál Y son soldados Que fueron al desierto Como a la guerra Pero que no hicieron nada Son como los soldados Que fueron a puro Así Calentar el asiento ¿Cachai? Pero se va de hielo En eso ¿Cachai? Te relata como Como que hicieron Para no aburrirse Y el estado mental En que estaban Los hueones Que en verdad Estaban hechos mierdas Y son jóvenes ¿Cachai? Entonces los hueones Pasan por cosas Como Mi polola Me debe estar cagando En Estados Unidos Yo estoy acá A la mierda Súper buena también Se la recomiendo Caleta Oye Pero Está ahí mencionando No puedo creer que no mencionara Nocturnal Animals No la he visto ¿No la has visto? No la he visto La tengo Sube ahí Y es como que sale Y sale esta mina Que me encanta Me encanta A ella me encanta Como que la amo Así De hartas maneras Pero también Hay alguien que se nota Que como que elige Sus películas Como que le gusta ¿Cachai? No la he visto He escuchado Las hueas buenas De esa peli Te la recomiendo mucho Ando viendo Como las pelis de Jake Que me faltaban Incluso hace poco Vi Esta película Que se llama Enemy Ahí también la mencionaron También es muy buena Sí, Enemy Súper buena Me encantó Ando viendo Como las de Jake ¿Qué me faltaban? Y esa está en la lista Así que Uno de estos días Tenés que verla Sí o sí Ahí me comentáis Porque también tiene Pareciera De hecho es de un escritor No sé si viste el trailer O algo Pero es de un hueón Que escribe un libro Y se lo manda una ex Que fue súper Madafaca con el hueón ¿Cachai? Y le manda este libro Así como Mira, he madurado Escribiendo ¿Cachai? Y ahí viene un proceso Cuático Que en el Mira Como si A mi ex Y va viviendo Un proceso Recuático En la historia Que él va contando En el libro ¿Cachai? Y ahí también Tiene que ver Todo un rollo Como con Con las relaciones De pareja Que al principio La película La mayoría De la película Pareciera que no tiene Nada que ver Con un rollo De pareja Pero va Va por ahí También Es maravilloso La banda sonora Amy Adams Jake Una maravilla Y la fotografía También De puro buscar Fotos de animales Nocturnos En Google La fotografía Ya te hace Verder la cabeza Siempre la menciono Es que yo estaba Yendo como pelis De él Y me acuerdo Que estaba esa Y la Nightcrawler Que es también De Jake Es de este loco Que se trata De un tipo Que empieza A grabar Accidentes Y los lleva A la prensa A las noticias Y como que Bueno Ese es todo Lo que pasa Pero te puedes imaginar Como que el loco Cada vez va llegando Como más allá Como que Como que En un mundo Donde se te premia Por grabar cosas Horribles A mí me encanta Ese concepto Samuel también Es muy buena También se la recomiendo Nightcrawler Oye Volviendo un poco Al tema De los actores Y tu pasión Por el cine Y lo cinematográfico De tu De tu libro Que vamos a sortear Ahora en unos minutos A todos tus personajes Félix Si pudieras llevar esto Vámonos a la ficción máxima Si pudieras llevar esto A la gran pantalla ¿Qué actores Interpretarían A cada uno De tus personajes? Sueñan grandes Chilenos Extranjeros Gringos Europeos Como queráis Que peludo Porque A ver Es que A ver Es que me lo imaginaba La película Como un largometraje Pero como un largometraje Animado ¿Cachai? Como que Me haría caleta Como una caricatura Las voces Entonces Claro Las voces Es que me imagino Que para el Félix Es que A ver Estoy tratando de pensar Quien se viene a la cabeza Como un actor Joven Joven Y que haya hecho Como de Y que sea Como patético Un actor joven Como que está de moda Me imaginé Como el loco Que está haciendo Spider-Man Pero como que Como que no me lo imagino A ese loco Siendo como Pesado Porque Félix Igual es un personaje Como medio negativo Dentro de todo Entonces tiene que ser Como un actor joven Que Que pueda ser patético ¿Cachai? Y que pueda ser Como patético Y casi negativo Entonces está peludo O sea que eso me ocurre Nadie En particular Para Y Timothy Chalamet El de Call Me By Your Name El actorazo Ah Ese podría ser Físicamente Ese podría ser Sí Tenía razón Tenía razón Ese podría ser El problema es que Claro Es como demasiado bonito Como que Eso me caga un poco Como que es Es como muy bonito Pero los actores Tienen esa magia Tienen esa magia Los hueones así Y con la plata Pueden quedar feos Igual en la pantalla Pu hueones Puede ser Claro Como que Igual puede ser Porque yo creo que Es como medio flaco Yo creo que funciona En el pelo negro Igual Sí Está bien como Tendría que bajar A su actitud Mea patética Nomás Llenarse de esencias Al final es la esencia Y la actitud También la que va La que juega Ahí Tú viste Call Me By Your Name Sí ¿Viste Lady Bird? Sí ¿Te gustó Lady Bird? Me encantó Me encantó Me encantó Además que Sarsha Ronan La encuentro maravillosa Juan Es una actitud Maravillosa Yo así como que Lloré con esa película Con Lady Bird Y ¿Cómo es lo que te gusta? Porque también va como con Tiene harto humor Entre medio ¿Cachai? Mezclado con el drama Es lo mismo Es como La situación de personajes Y Yo lloré Es que Tiene como estas escenas Lady Bird Entre medio Que son súper cortas Pero weón Como que No sé Son súper Reales ¿Cachai? Es la escena Ahí está como el cura Que es profesor Como en el Con la mamá De la Lady Bird Y como que Se sube Tiene depresión En lo Y le dice Como por favor No le diga a su hija Que tengo depresión ¿Cachai? Y eso nomás En la escena Y es como súper Así como Y la escena Que me hizo llenar Es cuando El amigo De la Lady Bird Le dice que Kay Como que La abraza Atrás de una Como que Esa escena Pasó como Tan rápido De una escena Como normal A como A como De pena y drama Que se sintió Muy real Como que Como que así son En la vida real ¿Cachai? No son escenas Prolongadas De drama Como cuando llega La pena y la tristeza Es inmediato Es incómodo Y así nomás ¿Cachai? Como donde está ahí Te ponía a llorar Y no sé Por hacer a alguien Y chao Me gustó mucho Eso es lo interesante De esas películas Yo no sé Si tú consumes Cine chileno Algo No Algo Así Hace poco Incluso hace bien poco Te juro Como hace una semana Vi Taxi para tres Que la había visto Cuando Chico Y me acuerdo Cuando leí Cuando chico No entendí nada Porque Porque los Locos hablan Como dialecto Chilencia Máximo Y no entendí nada Pero igual me gustó Y eso que era chico Y la vi ahora Como apreciándola Y me encantó Así Muy buena Excepto el final Un poco Como que igual Como que siento Que es un producto De su época Igual Así como bien Como hay Al final Y la música Como ya Pero Pero el principio Y esta relación Que hay Del taxista Y como los dos Malientes Es súper buena Como que de verdad Estaba como súper involucrada La película Me gustó Caleta Igual que O sea Como llevándote un poco A lo que comentaste Recién Esto de lo De lo real ¿Cachai? De algo que te puede pasar A ti Que no te va a pasar En una película De Marvel Por ejemplo De lo cotidiano No sé si viste La vida de los peces De Matías Lise No 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 la he visto Pero he escuchado Puras cosas buenas De esa película Sí Ahí está En ondamedia.cl La pueden ver gratis Para que le den una vuelta Porque También tiene Podría mezclarse un poco O sea No mezclarse En realidad Tiene mucho que ver Con el tema De asumir el término De una relación Incluso después de años Oye Nos queda poco tiempo Sí Es muy buena Nos queda poco tiempo Antes de que Instagram Nos dé de baja Así que Cuéntale a la gente Cuál va a ser el concurso Ya chicos Llegamos a la Que todos ustedes Están aquí Somos poquitos Entonces Van a poder Tienen harta probabilidad De ganar Vamos a ser igual Que otra vez Que hice en el lanzamiento Vamos a hacer lo siguiente Yo voy a hacer una pregunta Y el primero Que responda en el chat Se va a llevar El premio Ahora Yo sé que la otra vez Que hicimos esto Había gente Como diciendo Oye Yo fui primero Que esta persona A mí me sale primero Yo creo que El chat de Instagram Igual tiene como Un algoritmo Meo raro Me imagino Como que a nosotros Nos sale lo mismo Que ustedes Tal vez Pero yo me voy a basar En lo que yo ve acá Y no le voy a estar Mintiendo tampoco Chiquito Entonces Si de verdad Fueron los primeros Que alguien más En su celular No quiere decir No quiere decir Que en mi celular Se vea lo mismo Entonces Para que tengan en cuenta Pero bueno Voy a hacer preguntas Chiquillos Vamos a sortear Dos libritos ¿Ya? Dos libritos Buena Entonces Esta primera Pregunta Va a ser de prueba ¿Ya? Para que ustedes Como que Estiren los dedos ¿Cachai? Y cachen un poco Cómo Cómo funciona La cosa del chat Y aquí entonces No hay ganador No Esta es de Al agua Y las preguntas Van a ser Preguntas Sobre Sobre mí Y mi Super carrera Como dibujante De cómics Entonces Solamente Los verdaderos Seguidores Van a Van a ganárselo Pero ya Esta es la pregunta De prueba Y la pregunta De prueba Es ¿Cuál es el nombre Del castor De la página De Comic Fome? De Comic Fome Es una página Que yo creé Y adentro de esa página Hay un Castor Y alguien dijo ya Mira Aquí me salió Mati Aún Dijo castor cacoso Y es el primero Que me salió Que lo dijo Entonces Esa persona Gana Ganaría Mágicamente Este librito Bravo Gracias Ahora van a pasar A decir que Harta gente Siendo castor cacoso Porque creo que Hay como un inter Como un delay En el chat Bueno Felicidades Persona que no ganó Nada Ahora viene el real Bueno Ahora viene La pregunta La primera pregunta Real Chiquillos La primera pregunta Real es ¿En qué Años Respectivamente Salieron mis libros El libro Fome Y odio todo ¿Cuál fue el año De lanzamiento Del libro Fome Y odio todo? Vamos a ver El chat Vamos a ver ¿Quién sale primero? Aquí Reales fanáticos O los más rápidos En Google O los más rápidos En Google Al final Es como que Tienen que tener El computador Al lado Recuerden que Son dos fechas Distintas Chiquillos Son dos fechas Distintas Son dos fechas Distintas Por si acaso Chiquillos Tienen que decir Las dos Tienen que decir Un año Digan las dos En un comentario Sí Claro En un comentario Tienen que decir Hasta ahora nadie Dijeron 2017 2012 No No Hay gente Que lo ha dicho bien Pero no lo ha dicho junto No Aún no Ahí está Ahí tenemos a alguien Termi Termi Néstor Termi Néstor A mí no Yo tengo Voy a anotarte Termi Néstor Ganador De Esos eran los años 2014 Y 2015 Termi Néstor Lo logró Bravo Termi Néstor Y ahora viene La última pregunta Disculpen si es que No le Pero un poquito La gente pregunta Donde pueden encontrar El libro Yo no sé si tenía Algún link en tu Instagram Si no pueden entrar A la me gusta leer.cl Y ahí los lleva A todas las librerías Donde está Sí Eso mismo Ustedes Bueno El libro Sale con una editorial Bien grande Entonces Afortunadamente Está en todas las librerías De Chile Y todas las tiendas De librerías de Chile Así que van a cualquiera De esas grandes librerías Y van a tener De su librito ahí También Bueno En mi Instagram Hay un link Arriba Donde pueden ir A comprar El librerías Espérame La gente te ve bien Porque yo te veo Medio pegado Yo te veo pegado A ti Yo te veo a ti Muy lajeado Te veo a ti Extremadamente lajeado Así como Espérate Puede ser Que sea yo De que la gente Diga Pero te escucho bien Ahora sí Bueno Igual voy a Hablar despacito Me avisa Si es que se corta Para lo último Bueno Felicidades de Terminés Por ganar Un librito Te veo pegado A los dos Parece que te estás Cayendo tú Yo creo que te estás Cayendo tú un poco Como tú eres El dueño De la Lifetime A ver No estoy full Full internet Ya Dicen que yo me veo mal Sí Yo te veo mal a ti Yo te veo mal a ti Y me veo bien a mí Siempre me veo bien Amor propio Pero ahí Ahí estoy volviendo Ahí estoy volviendo Ya Vale Nos escuchan Lo importante es que nos escuchen Sí A mí dicen que me veo bien Gracias chiquillo Gracias por subirme El otro clima Ya Ya Denle Nos escuchamos Ya terminé esto por ganar el primero Vamos con la segunda El segundo librito Y el último Atentos La pregunta es Yo tengo una serie de cómics En Instagram Que se llama Sufriendo con Pugli Dentro de esa Serie de cómics Había un personaje Que era como la versión Mala mía ¿Cuál era el nombre De ese personaje? Para otro Live stream Podría ser Chiquillos Que muestre Muestre más Más pieza Vamos a ver Quién se lo lleva Hasta ahora Hasta ahora no ha visto nada Yo creo que como que Instagram Lo que hace es que Como que si hay varios comentarios Se los va mandando De a poquito Alguien que vaya a ver No Bueno alguien dice Anti Puglin No O Genog No Puglón No Si nadie se la sabe Pasamos a otra pregunta Chiquillo No Genog No Estoy diciendo Genog Puglin Negativo Tenemos alguien Tenemos alguien Tenemos alguien Mati Aún Mati Aún Felicidades Mati Aún El nombre Del personaje Era Puglin Negativo Lo dijiste bien Y lo dijiste muy correcto Felicidades Terminé Story Mati Aún Gracias por estar viendo El live stream Se llevan a ganar Sus libritos Me voy a contactar Con ustedes Ustedes se contactan Conmigo Y eso Yo creo que estamos Ya para cerrar ¿No entonces? Si Estamos para cerrar Muchas gracias Por darte el tiempo De conversar con nosotros Estuvo muy entretenida La conversa de cine Así que te voy a Whatsappear ahora mismo Para ver si hacemos Algo interesante Por ahí Si No Estuvo bueno O sea Podríamos hacer algo Solo hablar de películas Yo cagaba la risa Yo quiero agradecerlo A toda la gente Estuvo viendo el live stream De verdad chiquillo Gracias por su apoyo Gracias por estar viendo Estos live stream Yo sé que he hecho varios Igual Pero igual hay gente Que está ahí Por los comentarios también Y la gente Y la gente que ha comprado el libro Gracias porque de verdad Que apoyen mi trabajo De esta manera Es todo para mí Porque me permite Seguir haciendo más cosas Entonces Gracias Ojalá Si es que el libro Le va bien Se me permita hacer Otra novela gráfica Que estoy pensando Ya en una Entonces como que Gracias por eso Chiquillos Estaremos al tanto En otra Y vayan a ver Las recomendaciones Que les dijimos Porque son muy buenas Muchas gracias A todos por vernos Gracias a ti Booking Y reitero A quienes quieran Comprar el libro Está en Me gusta leer De ahí entran Y lo pueden encontrar En todas las librerías Y online también Online también Un abrazo Cuídense todos Chao chiquillos Cuídense Que les vaya bien Gracias por todo